Lleno absoluto en la cuarta gala de los premios del deporte de Ornachuelos celebrada el pasado viernes. Una buena muestra de que la localidad sigue apostando por esta faceta y también de que gran parte de los melojos llevan un deportista dentro. La gala tuvo lugar en el Teatro Giuseppe Verdi. Estuvo presidida por la alcaldesa de Ornachuelos, María del Carmen Murillo, el teniente de alcalde Francisco Arriaza y el concejal de deporte Jesús Pérez. Como maestro de ceremonias nada menos que el cómico Manolo Sarriá y como galardonados nada menos que nueve atletas y entidades merecedores en esta ocasión de tan ansiado reconocimiento. En trayectoria deportiva la galardonada ha sido la atleta cordobesa Belén Recio que ha llegado a convertirse en la mujer más rápida de España en varias modalidades de carrera. En el premio a la proyección la ganadora ha sido la joven Marta Rojano que ha sido campeona de España hasta en tres ocasiones y que tiene un gran futuro por delante. El premio a la mejor veterana ha sido para Ángeles Fernández. El de mejor club a vespertina el perro verde que es uno de los clubes de fútbol de Ornachuelos. El mejor deportista es según estos premios Ismael Pérez alias Turbo campeón de Europa de Presbanka. El premio a la constancia ha sido para la gimnasia de mantenimiento de mayores, el de voluntariado para protección civil, el de patrocinio para la firma cervecera Cruz Campo. Y atención porque también esta casa Guadalquivir Televisión ha recibido un reconocimiento por la difusión que ha hecho del deporte a lo largo de sus 15 años de existencia. Muy pronto por cierto podrán ver la gala íntegra en este mismo canal.